Cintia, a nuestro, claro, al RIMAC, con nuestra secuencia, ¿qué le dirías, qué le preguntarías, qué le pedirías a tu alcalde nuevo? Ustedes ha tocado el RIMAC y hemos llegado ante la insistencia de las personas, de la gente, de los vecinos. Efectivamente, porque en el RIMAC además preocupa muchísimo el tema de las pistas rotas, la inseguridad. Nuestro compañero Javier Minaya se encuentra ya con el alcalde del RIMAC y tiene, por supuesto, además para trasladarle las preguntas que usted, que está en casa, quiere hacerle a su alcalde. Javier, te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días también al alcalde. Hola, Javier. Cintia, Julio, buenos días. Efectivamente, como puedes observar, no hay asfalto en este lugar, no hay veredas, como puedes observar, ¿no? Además del desorden que muestra este lugar y, de alguna manera, el hecho de que los carros transiten generen un polvo incesante y que es muy dañino para la seguridad de las personas. Los vecinos están muy incómodos, están muy incómodos por esta situación, además de que hay un transporte que ha dejado de funcionar. Inicialmente, esos transportes funcionaban hasta la avenida Javier Fado. Este es el paradero, exactamente, ¿ya? Y ahora ya han dejado de funcionar y están solamente yendo hasta Aacho. Entonces, los vecinos están incómodos por esta situación y estamos con el alcalde Néstor de la Rosa, quien nos va a decir cómo va a enfrentar esta situación, alcalde. Buenos días. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Cintia, Julio, un fuerte abrazo de acá y arriba a todos ustedes. Efectivamente, pues, el año 2022 se dejó algo, los recuerdos de la situación anterior, un conflicto social que se originó aquí en Flor de Mancay. El ATU tenía ya por costumbre una unidad que se llamaba la unidad 306 y se recogía los vecinos de la parte alta y lo trasladaba por Tadna Wilson hasta la altura de Javier Fado. El 26 de diciembre, el ATU, a través de su estudio, mi majestad, cambiaron de la 306 a una unidad 370. ¿Qué hacía la 370? Igual, bajaba la población a la zona donde había un parque zonal y de ahí un transbordo se iba hasta Barranco. Eso ha generado mucha incomodidad a los vecinos porque gente que bajaba en tierras de ruedas tenía que hacer transbordo, por ejemplo. Y eso que hizo que la población, el 3, 4 de enero, bloquee el acceso al Corredor Azul, generándose el primer conflicto social acá, en el río. Como alcalde, me corresponde tomar control, porque no estamos para promover conflictos, sino para aliviar los problemas de la población. A través de esa acción, vinieron algunos canales de televisión, acá al RIMA, y lógicamente, tomaron conocimiento. Y a la tarde del 4 o 5 de enero, me rinco a la gente del ATU, ¿vieron todas las autoridades del ATU? Me explicaron, y también le manifesté, porque estaban incómodos de ver que los carros no podían hacer. Flor de Mancaes, para los amigos que nos están viendo, representa un terzo de la población de RIMA. Tenemos cerca de entre 40 a 50 mil habitantes de todo Flor de Mancaes. Sin embargo, pues, no fue escuchado. Eso promovió que el día viernes pasado, los invite a los dirigentes de Flor de Mancaes, junto al ATU, y llegamos a resolver el conflicto social de una forma temporal, en la cual los representantes no se iban a llevar a la señora Jara, a la presidenta, a quien saludo desde acá, con la intención de buscar una mesa de diálogo para buscar la mejor solución. Mientras tanto, temporalmente, está subiendo la 370, aliviar a los vecinos. Alcalde. Ellos se comprometieron, en primero orientaron a los vecinos. ¿Qué tal, alcalde de La Rosa? A ver, los vecinos nos están mandando las preguntas, y nos dicen, por favor, planteele directamente el tema del alcalde, algo que venimos padeciendo de las gestiones pasadas. El tema de la inseguridad, en tanto, los robos, que lo que nos dicen los vecinos aquí, a través del chat, es todos los días, y el tema del sicariato y la extorsión. ¿Qué es lo que se va a hacer concretamente en estos tópicos? Ya, mire, puntualmente. Hace dos días hubo una, hubo un sicareto que me rima en la avenida Mancáez, y no hubo una pareja joven. Cuando he llegado a la gestión municipal, hemos encontrado precariamente 19 serenazgos, y 17 casetas de seguridad, con verde seguridad, eran fumaderos. Hemos tomado control de acciones inmediatas. Actualmente estamos llegando a los 80 serenos, estamos redistribuyendo el presupuesto. Soy economista, tengo que manejar la economía cuidando, no gastar lo que no tengo, sino redistribuir el presupuesto. Estamos ya poniendo en control las casetas serenazgos medianamente. Hemos encontrado cuatro unidades vehiculares de serenazgos, un año de antigüedad, cero mantenimiento. Hemos tenido que tomar acciones en inmediato. Esas acciones por respuesta a la seguridad. Lógicamente ya nos hemos reunido con los cinco comisarios que tiene el distrito a hacer un trabajo articulado. Y también ya con el 105, he tenido la reunión anterior, que va a venir un operador del 105 ante cualquier emergencia, el operador del 105 ante cualquier emergencia, va a llamar directamente a la unidad para acercar cualquier incidencia que se ve en el distrito al rima. Bien, alcalde, gracias por atendernos. Esperamos también que se tenga el plan de trabajo respecto a las pistas y veredas, que es otro tema que nos manifiestan también los ciudadanos, que urge además de la contaminación ambiental que hay en el distrito. Le agradecemos al alcalde Néstor La Rosa por responder.